Boleto 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 Acampar 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Suficiente 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 Enseñar 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 Difícil 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 Diente Diente Grupo 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 Risa 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 Años 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 Boleto 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 Acampar 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 Esta noche Esta noche. Suficiente. Suficiente. Enseñar. Enseñar. Difícil. Difícil. Diente. Diente. Grupo. Grupo. Risa. Risa. Años. Años. Lejos. 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 Par. 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 Teléfono. 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 Alfiler. 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 Velocidad. 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 Perdón. 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 Hasta. 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 Agujero. Agujero. Agujero Agujero Después 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 Corto 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 Lejos Lejos Par Par Telefono Telefono Alfiler 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 Perdón Perdón Hasta Hasta Agujero Agujero Después 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 Corto Corto Oveja 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 Ojo 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 conducir 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 mar 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 rosado 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 lado 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 bote 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 cuidado 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 corte 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 Oveja, oveja, ojo, ojo, conducir, conducir. Mar, rosado, lado, bote, bote. Cuidado, cuidado. Cortar, cortar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hielo. 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 Dom. 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 Peligroso. 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 Paseo. 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 Amplio. 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 Famoso. 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 Joven. Joven. Bicicleta. 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 Hablar. 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 Hielo. Hielo. Dom. Dom. Peligroso. Peligroso. Paseo. Paseo. Amplio. Amplio. Famoso. Famoso. Joven. Joven. Bicicleta. Bicicleta. Parte superior. Parte superior. Hablar. Hablar. Casar. 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 Paraguas. 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 Melón. 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 Vaca. 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 mayo fijar fijar oscilación 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 sucio 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 querer 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 casar casar paraguas paraguas melón 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 vaca vaca fútbol fútbol mayo mayo fijar fijar oscilación 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 Puede. 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 Servicio. 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 Excelente. 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 Mitad. 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 O. 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 Planta. 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 Libro. 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 Canta. 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 Prima. 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 Tiza. 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 Puede. Puede. servicio. 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 Excelente. Excelente. Mitad. Mitad. O O Planta Planta Libro Libro Canta Canta Prima Prima Tiza Tiza Mismo 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 Piedra 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 Palillo 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 Pequeño 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 Atrás 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 Huelga 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 Pobre 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 Otro 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 Historia 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 Pájaro 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 Mismos Mismo Piedra Piedra Palillo Palillo Pequeño Pequeño Atrás Huelga Huelga Pobre Pobre Otro Otro Historia Historia Pájaro Pájaro Eso 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 Permanecer 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 Olvidar 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 Gusto 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 Tienda 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 Grabar 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 Profundo 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 Computadora 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 Esperanza 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 pintar 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 eso eso permanecer permanecer olvidar olvidar gusto gusto tienda tienda grabar profundo 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 computadora computadora esperanza esperanza pintar pintar fuerte 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 disparo 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 caja 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 Volverse 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 Hermano 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 Espacio 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 Hoy 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 Oro 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 Vacaciones Partido Partido Fuerte 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 Disparo Disparo Caja 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 Volverse Caja Volverse 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 Hermano Hermano Espacio Espacio Hoy Hoy Oro Oro Vacaciones Vacaciones Partido Partido Petróleo 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 VIVIR 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 PENSAR 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 Isla 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 Por 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 Divertido 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 Grueso 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 Espectáculo 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 Capa 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 Salir 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 Petróleo Petróleo Vivir Vivir Pensar Pensar Isla Isla Por Por Divertido Divertido Grueso Grueso Espectáculo Espectáculo Capa 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 Salir 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 Dinero 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 Delgado 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 Vender 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 Nube 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 Lucha 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 Terminar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro 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 Arcoiris 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 Cara 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 Dinero Dinero Delgado 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 Vender 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 Nube 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 Lucha 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 Terminar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro Dentro Guay 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 Y Excursionismo 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 Alto 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 Enfermera 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 Pregunta 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 Camino 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 Verano 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 Amable 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 Sopa 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 Completo 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 Guay Guay Excursionismo Excursionismo Alto Alto Enfermera 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 Pregunta 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 Camino Camino Verano 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 Amable 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 Sopa 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 Acosta Completo 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 Marcar 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 ¿Hell? 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 Centrar. 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 Impresión. 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 Unirse. 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 Caliente. 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 Reloj. 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 Giro. 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 Sostener. 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 Hacer. 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 Marcar. Marcar. El. 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 Centrar. Centrar. color. Impresión. Impresión. Unirse. 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 Caliente. Caliente. Reloj Reloj Giro Giro Sostener Hacer Hacer Amigo 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 Visitar 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 Hecho 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 Verde 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 Bolígrafo Amor 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 Moda Gomita Bonita Muchos 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 Firmar Dirección 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 Amigo Amigo Visitar Visitar Hecho Hecho Verde Verde Bolígrafo Bolígrafo Amor Amor Bonita Bonita Muchos Muchos Firmar Firmar Dirección Dirección Ayuda 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 Enojada 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 Lavar Lava Lavar Por supuesto Por supuesto Llave 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 Gris 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 Tu 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 Crecer 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 Cepillo 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 Acto 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 Ayuda Ayuda Enojado Enojado Lavar Lavar Por supuesto Por supuesto Llave Llave Gris 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 Tú Tú Crecer 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 Cepillo 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 Matar 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 Cerrar Cer Cerrar 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 Llorar. 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 Golpe. 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 Jumpan. 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 Oler. 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 Jerir. 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 Clima. 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 Jumpan. 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 Cerrar. Abajo. Abajo. Llorar. Llorar. Golpe. Golpe. Jumpan. Jumpan. Oler. Oler. Gerir. Gerir. Clima. Clima. Portón. Portón. Saltar. 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 No. 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 Tierra. 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 Frío Lámpara 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 Aire 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 Botón 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 Barato Danza 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 Saltar Saltar No No Tierra 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 Derecho Derecho Frío 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 Lámpara Lámpara Aire 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 Batación M kunna Aire 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 Deletrear. 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 Odio. 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 Cielo. 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 Crema. 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 País. 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 Vapor. 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 Paga. 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 Comer. 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 Esconder. 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 Jalar. 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 Deletrear. Deletrear. Odio. Odio. Cielo. Cielo. Crema. Crema. País. País. Vapor. Vapor. Paga. Paga. Comer. Comer. Esconder. Esconder. Jalar. Jalar. Rodilla. 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 Negro. Negro. Piso. 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 Hace. 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 Fumar. Fumar. Fumar Oír Tarde Tarde Seco Hombro 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 Azúcar 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 Rodilla Rodilla Negro Negro Piso Piso Hace Hace Fumar Fumar Oír 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 Tarde 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 Seco 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 Hombro 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 Azúcar 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 Frente 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 pelo 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 dónde 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 ¿Dónde? Bola 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 Ir 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 Asiento 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 Seguro 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 Será ¿Quién? 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 Frente. Frente. Pelo. Pelo. ¿Dónde? ¿Dónde? Bola. Bola. Ir. Ir. Asiento. Asiento. Seguro. Seguro. Será. Será. ¿Quién? ¿Quién? Paso. Paso. Muñeca. 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 Sorpresa. Fresa. 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 Vestido. 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 Saber. 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 Hija. 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 Excitar. 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 Feliz. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Pollo. 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 Muñeca. Muñeca. Sorpresa. Sorpresa. Fresa. Fresa. Vestido. Vestido. Saber. 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 Hija. Hija. Excitar. Excitar. Feliz. Feliz. A menudo. A menudo. Pollo. Pollo. Mapa. 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 Autobús. 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 Granja. 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 Plato. 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 Listo. 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 Desayuno. 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 Arroz. 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 Entre. 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 Despertar. 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 Círculo. 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 Mapa. Mapa. Autobús. Autobús. Granja. Granja. Plato. Plato. Listo. Listo. Desayuno. Desayuno. Arroz. Arroz. Entre. Entre. Despertar. Despertar. Círculo. Círculo. Carta. 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 Árbol. 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 ¿Cuál? 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 Dibujar. 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 Redondo. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Preguntarse. 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 Dedo. 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 Tranquilo Niña 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 Carta Carta Árbol Árbol Cuál Cuál Dibujar Dibujar Redondo Redondo Lo siento Lo siento Preguntarse Preguntarse Dedo 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 Tranquilo Tranquilo Niña Niña Ducha 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 Llenar 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 suerte queso contar 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 entonces 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 agua 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 cocinar 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 en punto en punto en punto en punto sediento 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 Ducha Ducha Llenar Llenar Suerte Suerte Queso Queso Contar Contar Entonces Entonces Agua Agua Cocinar Cocinar En punto En punto Sediento Sediento Gastar 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 Oficina 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 Ligero 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 Cuchillo 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 En. Como. 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 Ciervo. 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 Perro. 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 Recuerda. 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 Rosa. 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 Gastar. Gastar. Oficina. Oficina. Ligero. Ligero. Cuchillo. Cuchillo. En. En. Como. Como. Ciervo. 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 Rosa. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Calendario. 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 Muy. 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 Camión. 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 Almacenar. 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 Borrador. 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 Estudiar. 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 Mañana. 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 Mañana Acerca de Acerca de Calendario Calendario Muy Muy Camión Camión Almacenar Almacenar Borrador Borrador Estudiar Estudiar Mañana 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 Decir 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 Marzo 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 Suéter 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 Hermana 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 Fecha 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 Extraño Arriba 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 Rico 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 Ruido 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 S S S S DECIR 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 Marzo 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 Suéter Suéter Hermana Hermana Fecha 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 Extraño Extraño Arriba Circa Arriba 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 S, que, 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 playa, playa, playa. playa, alrededor, 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 ahora, ahora. ahora, ahora, invierno, invierno. invierno invierno traer 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 fácil dúbdo lámfar 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 manguera 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 que ¿Qué? ¿Qué? Playa. Playa. Alrededor. Alrededor. Ahora. Ahora. Invierno. Invierno. Traer. Traer. Fácil. Fácil. Dubbo. Dubbo. Lánzar. Lánzar. Manguera. Manguera. Cambio. 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 Quemar. 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 Música. 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 Metro. 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 Oportunidad. 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 Nariz. 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 casa toque 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 plátano 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 bebe 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 cambio cambio quemar quemar música metro metro oportunidad oportunidad nariz nariz casa 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 toque 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 plátano plátano bebe 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 reunirse Reunirse Hoja 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 Entrenar 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 Televisión 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 Llamada 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 Corres 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 Multa 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 Ler 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 Vestir 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 Medio 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 Reunirse 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 Hoja Hoja Llamada 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 Dejar Corre Vestir VESTIR MEDIO GANAR 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 TENER 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 ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE INCORRECTO 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 PRÁCTICA PRÁCTICA DISFRUTAR 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 Sello 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 Ser 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 Semana 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 Terminado 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 Ganar Ganar Tener Tener Encargarse De Encargarse De Incorrecto Incorrecto Práctica 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 Disfrutar Disfrutar Sello 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 Ser Ser Semana Semana Encargarse Terminado 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 Excusa Excusa Escusa Campo Caballo 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 Jugo 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 Oso 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 Cero 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 Cámara 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 Marrón Dejar 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 Descanso 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 Excusa Excusa Campo Campo Caballo Caballo Jugo Jugo Oso Oso Cero Cero Cámara Cámara Marrón Marrón Dejar Dejar Descanso Descanso Cuello 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 Mil 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 Captura 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 Cuello 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 Apagado. Responder. 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 Agradable. 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 Cinta. 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 Banco. 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 Mano. 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 Cuello. 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 Mil. Mil. Captura. 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 Bolsillo. Bolsillo. Apagado. Apagado. Responder. 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 Agradable. Agradable. Cinta. 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 Banco. 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 Mano. Mano. Bolso. 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 Almuerzo. 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 Nadar. 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 Modelo. 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 Pastel. 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 Leche. 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 Bañera. 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 Papel. 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 Rápido. 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 Pero. 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 Bolso. Bolso. Almuerzo Almuerzo Nadar Nadar Modelo Modelo Páspel Leche Leche Bañera Bañera Papel Papel Rápido Rápido Pero Pero Estación 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 Como Grande 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 Espere 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 Luna 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 Tomate 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 Montaña 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 Todavía 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 Pocos 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 Estación 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 Plata Mónica Cl." V12 playing Pocos Escalera Escalera Luna Luna Tomate Tomate Montaña Montaña Todavía Todavía Pocos Pocos Norte 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 Café 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 Regreso 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 Lago 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 Dos veces Techo 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 Comienzo 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 PUNTUACIÓN PALO 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 TONTO TONTO NORTE CAFE CAFE REGRESO REGRESO LAGO LAGO DOS VECES DOS VECES TECHO COMIENZO 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 PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PALO 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 TONTO TONTO GORDO 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 MANTEQUILLA 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 IMÁGEN 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 JARDÍN 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 ENTRE 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 ESTRELLA 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 PIERNA 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 NÚMERO 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 DE COLOR LÁPIZDE COLOR LÁPIZ DE COLOR LÁPIZ DE COLOR LÁPIZ DE COLOR GORDO Gordo. Mantequilla. Mantequilla. Imagen. Imagen. Cuchara. Cuchara. Jardín. Jardín. Entre. Entre. Estrella. Estrella. Pierna. Pierna. Número. Número. Lápiz de color. Lápiz de color. Avión. 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 Cubrir. 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 Recoger. 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 Vegetal. 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 Temporada. 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 ¿Cuándo? 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 Selva. 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 Empujar. 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 Hermoso. 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 Primavera. 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 Recoger. Recoger. Vegetal. Vegetal. Temporada. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Selva. Escapícia. Calé. Sele un hooge. Selva. Empujar. 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 Hermoso. Hermoso. Primavera. Primavera. Oeste. 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 I. 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 Muerto. 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 I. 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 Otoño. Pared. Pared. Esta. Esta. Ellos. Ellos. Soplo. Soplo. Movimiento. Movimiento. Póster. 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 Sentar. 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 Beber. 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 Hombre. 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 Pez. 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 Algunos. 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 Labio. 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 Suave. 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 introducir 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 una vez una vez una vez una vez póster póster sentar sentar beber beber hombre pez pez algunos algunos labio 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 suave suave introducir introducir una vez una vez ver 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 anillo 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 subida 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 antiguo 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 mira 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 aquí 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 problema poner poner bien 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 pino pino ver ver anillo anillo subida subida antiguo mira mira aquí 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 problema 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 poner poner bien bien pino pino ayer 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 caso 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 afuera 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 enfermo 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 yo azul 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 que 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 se trat tratar 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 delfin delfin delfín 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 Madre, ayer, ayer, caso, caso, afuera, afuera, enfermo, yo, azul, azul, que, tratar, tratar, delfín, delfín, madre, madre, restaurante, 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 sí, 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 temeroso, 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 esquina, 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 boca, 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 tamaño, 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 caminar, 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 punto, 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 ruidoso, Ruidoso Trabajo 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 Restaurante Sí Temeroso Esquina Esquina Boca Boca Tamaño Tamaño Caminar Caminar Punto Punto Ruidoso Ruidoso Trabajo 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 Dulce 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 Puente 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 Sueño 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 Enviar 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 Guante 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 Noticias 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 Sur 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 Con 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 Comprar 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 Lugar 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 Dulce Dulce Puente Puente Sueño Sueño Enviar Enviar Guante Guante Noticias 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 Sur Sur Con 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 Com resto Com��도 ickers Comprar 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 arena seguir silla 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 jugar 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 malo 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 hora 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 apartamento 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 temprano 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 solo 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 es temprano 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 tivillon fer 14 plato Seguir. Silla. Silla. Jugar. Jugar. Malo. Malo. Hora. Hora. Apartamento. Apartamento. Temprano. Temprano. Solo. Solo. Tenedor. Tenedor. También. 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 Mentira. 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 Video. 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 Juguete. 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 colegio 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 justa 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 hambriento 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 mojado 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 también también mentira video video juguete 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 colegio 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 justa 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 polegio hambriento 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 mojado 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 ¿Hasta qué? Tipo Tomar 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 Corbata 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 Solamente 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 Dirigir 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 Banda 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 Oscuro Genial 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 Línea 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Tipo 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 Tomar 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 Soler Tomar Auditor Tomar Tomar Co insecure Tomar Teo Tomar Tomar Toma Tomar Banda. Oscuro. Oscuro. Genial. Genial. Línea. Línea. Llevar. 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 Río. 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 Més. 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 Ciudad. 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 Bienvenido. 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 Siguiente. 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 Escribir. 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 Tablero. 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 juego, llevar, llevar, río, río, mes, mes, ciudad, ciudad, bienvenido, bienvenido, siguiente, siguiente, escribir, escribir, ensalada, ensalada, tablero, tablero, juego, juego, cesta, 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 empezar, 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 mono, 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 abuela, 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 dios, 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 para, para, para. para para hierba 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 forma 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 madera 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 globo 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 cesta cesta empezar empezar mono mono abuela abuela dios 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 para para hierba 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 Globo, escucha, 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 escucha. Millón, 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 diccionario, diccionario, diccionario. Diccionario, golpear, 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 golpear. Patada, patada, patada. Patada, tubo, tubo, tubo. Rojo, rojo. Rojo, rojo. Cruzar. 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 Aeropuerto. Escucha. Escucha. Millón. Millón. Diccionario. Diccionario. Golpear. Golpear. Patada. Patada. Tubo. Tubo. Rojo. Rojo. Cruzar. Cruzar. Ocurrir. Ocurrir. Aeropuerto. 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 Detener. 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 Morir. 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 La. 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 Compañera de clases. Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Debajo 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 Izquierda 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 Cama 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 Corazón 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 Botella 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 Oreja 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 Detener Detener Morir 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 La La Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Debajo Debajo Izquierda Izquierda Cama Cama Corazón Corazón Botella Botella Oreja Oreja Hola 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 Nosotros 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 Lápiz Lápiz La carretera La carretera La carretera la carretera la carretera cerdo 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 gente 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 sal 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 viaje 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 padre 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 gritar gritar nosotros lápiz lápiz la carretera la carretera cerdo 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 sal viaje viaje padre padre gritar gritar cabeza 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 dar 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 espejo 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 gratis 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 akunyar 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 pagina 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 zapato 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 de 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 not 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 ropa 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 Cabeza Cabeza Dar Dar Espejo Espejo Gratis Gratis Acuñar Acuñar Página Página Zapato Zapato De De Nota Nota Ropa Ropa Huevo 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 Flor 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 Mundo 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 Cómida Comida 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 Té 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 Reina 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 Estúpido 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 León 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 Pantalones 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 Huevo Huevo Gracias Gracias Flor Flor Mundo Mundo Comida 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 Té Té Reina Reina Estúpido Estúpido León León Pantalones Pantalones Cuenco 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 Calle 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 Mediente 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 Sonar 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 Lección 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 Ventana 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 Mercado 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 Ocupado 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 Ahí 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 Pronto 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 Cronto Cuenco Cronto Calle. Calle. Mediante. Mediante. Sonar. Sonar. Lección. Ventana. Ventana. Mercado. Mercado. Ocupado. Ocupado. Ahí. Ahí. Pronto. Pronto. Alguna. 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 Pasar. 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 Sonreír. 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 Tio. Tío. 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 Necesitar. Guerra. 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 Cada. 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 Cada Estufa 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 Sala 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 Alguna Alguna Pasar Pasar Mesa Sonreír 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 Tío Tío Necesitar 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 Guerra Guerra Cada 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 Estufa 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 Sala 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 Presente 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 Nuevo 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 Sí 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 Pequeña 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 Cuerpo 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 Motor 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 Vacío 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 Lento 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 Película 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 Débiles 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 Presente Presente Nuevo Nuevo Sí Sí Pequeña Pequeña Cuerpo Cuerpo Motor Motor Vacío Vacío Lento 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 Película 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 Débiles 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 Prisa Prisa Fruta 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 dama 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 lista 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 vaso 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 antes de antes de antes de antes de antes de fin 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 deporte 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 mujer 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 lluvia 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 prisa prisa fruta 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 dama 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 vas vaso vaso tras vaso 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 mujer lluvia lluvia vela 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 junto a junto a junto a junto a viento 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 dormir 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 trozo 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 clase 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 fresco 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 supermercado 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 blanco 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 Puerta 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 Vela Vela Junto a Junto a Viento Viento Dormir Dormir Trozo Trozo Clase Clase Fresco Fresco Supermercado Supermercado Blanco Blanco Puerta 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 Minuto 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 Este Este Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Triste Triste Carne 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 Año 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 Familia 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 Cerca 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 Construir 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 Calentar Calentar Minuto Minuto Este Este Otra vez Otra vez Triste Triste Carne Carne Año Año Familia Familia Cerca Cerca Construir 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 Abierto 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 Llegar 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 Tenis 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 Prueba 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 Ella 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 debe. 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 Sensación. 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 Bueno. 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 Debera. 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 Pedir. 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 Abierto. Abierto. Llegar. 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 Prueba. 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 Ella. Debe. Debe. Sensación. Debe. 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 Pedir. Pedir. Habitación. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Plata. 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 Alá. 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 Diapositiva. 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 Colina. 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 TODOS TODOS SIEMPRE SIEMPRE ENFERMOS ENFERMOS CORRECTO CORRECTO HABITACIÓN ME GUSTA ME GUSTA PLATA PLATA ALA ALA DIAPOSITIVA DIAPOSITIVA COLINA COLINA TODOS TODOS SIEMPRE SIEMPRE ENFERMOS ENFERMOS CORRECTO CORRECTO A TRAVÉS DE 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 CASETE 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 Tía 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 Patata 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 Tormenta 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 Alegre 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 Templo 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 A lo largo A lo largo A lo largo Naranja 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 Noche 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 A través de A través de Casete Casete Tía Tía Patata Patata Tormenta Tormenta Alegre Alegre Templo 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 brazo equipo 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 cumpleaños 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 detrás 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 largo 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 subterráneo utilizar 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 brillante 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 día 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 brazo 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 detrás detrás largo 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 día 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 subterráneo 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 obtener 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 regla 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 policía 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 encontrar contemptosos subterráneo cumplir y pedro nos ponemos parque Parque Biblioteca 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 Iglesia Piloto 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 Aprender Aprender Obtener Obtener Correo Correo Regla Regla Policía Policía Encontrar Encontrar Parque Parque Biblioteca 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 Iglesia Iglesia Piloto 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 Piscina 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 Escritorio 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 Placer 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 Entender Entender Mantener 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 Estrecho 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 Pueblo 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 Coete Coete Ejemplo 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 Pue 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 Piscina 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 Escritorio 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 Placer Placer Pueblo Entender Entender Mantir Entender 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 Pueblo Cohete Cohete Ejemplo Ejemplo Pie Pie Estudiante 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 Importar 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 BANDERA 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 PALABRA 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 VEN 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 NIÑO 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 COSA 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 AMARILLO 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 PESADO CAMSADO ESTUDIANTE IMPORTAR BANDERA PALABRA VEN NIÑO COSA AMARILLO PESADO CAMSADO LIMPIAR 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 UVA 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 CENA 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 RESIDUOS 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 REY DÓLAR 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 FUEGO 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 LIMPIAR 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 UVA 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 CENA 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 CONJUNTO 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 RESIDUOS 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 REY 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 DÓLAR 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 JUNTOS 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 FUEGO 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 NOMBRE NOMBRE MUCHO 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 DESDE 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 curso 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 tinta 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 ejercicio 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 cuadrado 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 Campana 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 Suelo 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 Jabón 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 Falda 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 Mucho Mucho Desde Desde Curso Curso Tinta Tinta Ejercicio 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 Cuadrado Cuadrado Campana 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 Suelo 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 Jabón 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 Falda 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 Repetir 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 cien 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 perder 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 último 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 volar 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 nieve 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 paz 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 cortina 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 Cambiar. 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 Hijo. 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 Repetir. Repetir. Cien. Cien. Perder. Perder. Último. Último. Volar. Volar. Nieve. 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 Paz. Paz. Cortina. Cortina. Cambiar. 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 Hijo. 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 Hijo.